Hola, bienvenidos y bienvenidas al gameplay de Resident Evil 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a coger la planta roja que he dejado ahí atrás Vamos verlo Vamos con el tránsito Voy a coger la planta roja ¡Suscríbete! 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 que bueno por esto que me lo dejé y me va a hacer falta y 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 a ver no sé si la estoy dando y 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 a veces hacen eso a ver no me acuerdo si hay aquí algo me tengo que curar antes de entrar ahí al laboratorio tengo que curarle el veneno por suerte no tengo que ir al ningún baúl tengo aquí plantas de sobra en un macetero que hay en una detracción aquí próxima hay plantas azules aquí mismo aquí mismo aquí mismo a ver y 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 aquí creo que tampoco puedo seguir entrando eso es porque Claire la cerró y 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 no me lo esperaba que no me acuerdo y y madre mía ha estado a punto de arrearme ahora que he visto la secuencia si ahora me acuerdo pero que cuando llegado a este punto no me acordaba ya como son ya muchos años que no lo juego si hay muchas cosas que me acuerdo pero hay otras que no aunque muy poquitas cosas no me acuerdo estoy jugando con un poquito de sueño porque ayer dormí solo tres horas y hoy también entonces tengo algo de sueño y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, se va acercando ya al final ¡Gracias! 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 ¡Tú bueno! A ver, a ver, a ver, es que esto no... Voy a curarme otra vez porque no sé a qué me dé, me mate... Ay, qué malo... Qué poco me gusta el bicho este... Joder... Es que no... Es que no veo... A ver... Ay, que lo parió... Eso digo yo... Ah, que se vaya al infierno... Me ha puesto nerviosa... Y después de estar tantos años sin jugarlo... Y después de estar tan bien. ¡Es que no se vaya a pasar! No se vaya a la vuelta del taller... ¡Gracias! 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 ¡Cheri! ¡Gracias! Cherry está inconsciente. Tengo la antedota. Si lo damos a ella... Claire, ¿qué ha pasado? No ahora. Vamos, Cherry, ¡dónde se! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Claire! ¿Dónde estoy? ¡Dónde se ha tocado! ¡Dónde se ha quedado! ¡Oh, Cherry, te vas a estar bien! Gracias, ¡Claire! ¡No se ha乾燥 falan! No... Hago en devrít nuevo a mi hermano. ¡V mas! Nada será elactic perm iemand! Adiós, Aida. ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This is not good. Leon, where are you? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos tenemos que parar el tren, ¿verdad? ¡Yo puedo hacerlo! Pero... ¡Vamos a mi, estoy aquí! ¿Quién es el reto correcto? ¿Qué es el reto correcto? ¿Quieres este? ¡Sherry! ¡Leon! ¡No puedo holdar! ¡Puñe el reto correcto! ¡Tengolo! ¡A final, el reto! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Dónde está Claire? ¡Claire? ¡Claire?! ¡Claire! ¡ Así que finalmente se termina. Sherry, te pareces mal. No es peor que tú, Claire. Vamos, hora de salir. Ahora? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que nos siga? Tenemos que ir. No tenemos tiempo para gastar. ¿Quién? ¿Dónde? Hey, es para nosotros que sacamos Umbrella. Espero que os haya gustado el gameplay. El escenario de Leon, el B, me gusta más que el A. No sé por qué, pero... No sé, me gusta como mucho más. Así que el día que saquen el remake, no sé si empezaré el gameplay con Leon o lo empezaré con Claire. No lo sé. Yo supongo que empezaría con Leon porque... Es un personaje que me gusta mucho. Así que... Y este videojuego... Es uno de los mejores que hay de la saga. Para me gusto, claro. También fue el primero al cual jugué. Y para mí este videojuego es muchísimo mejor. Aunque algunos no estarán mejor de acuerdo, no lo sé. Muchísimo mejor este, la segunda parte, que el 7. Porque el 7 es un buen juego, sí. Pero para mí no tiene nada que ver con Resident Evil. A pesar de que hay gente que dice que sí, pero... Para mí no. Para mí no tiene nada que ver. Es mi humilde opinión. Sí que hay gente que opina lo mismo que yo. Que Resident Evil... No es un Resident Evil. El 7. Así que... Y como sigan sacando juegos así... La verdad es que... Me esperaría a comprarlo cuando valga barato. Y no cuando... Salga a la venta porque... No me va a merecer la pena.